política cuando te veo a vos así siendo yo no soy de rastrear esto contraatacar se puede lo podés hacer acá en paraguay y lo hago una manera muy natural y me sale y me sale y no me atacan de todos lados y no tengan ganas de que no y te va a parecer sin un marrón o no me pregunto de dónde viene esto será que yo saqué el carácter de mamá mamá calentona papá un calentón mi hermano o sea de donde donde radica si yo no son los criamos todos en el mismo ambiente pero yo tengo de alguna manera una facilidad para conectarme con la gente no reaccionar al ataque y yo creo que fue el deporte yo practique el deporte de muy joven y el rugby que te enseña al no reaccionar o sea es un deporte mucho contacto te comes unas piñas tremendo no vuelve tremendo pero no puedes reaccionar claro poder reaccionar no no puedes reaccionar 10 yardas para atrás reaccionar más te vas otra vez 10 yardas entonces vos perdés este ritmo entonces eso a mí siempre me marcó la adversidad al tener que lidiar vos tenés que a veces perdés te comés un tacle y tenés que recuperarte rápido entonces eso me llevó a mí a no perder el foco en que en aquellas cosas que son importantes la pelea no es importante no 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 está claro verdad y hay momentos que hay peleas que no la vas a ganar no entonces descansar un ratito y vamos a volver acá más adelante y vamos a analizar